Bienvenidos a un nuevo episodio de Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este es el espacio, lo saben bien, de debate, de reflexión y de absoluta libertad de expresión de la televisión pública, su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema importante, la reforma social, porque se habla mucho de la reforma del Estado y estamos en ello, pero la gente se pregunta, bueno, ¿y qué va a cambiar esto en la vida de las gentes? Entonces hay muchos que sostenemos, y aquí están algunos de los más destacados en la escena actual, que una reforma de las instituciones políticas sin cambios sociales de fondo no va a funcionar. Nos acompañan hoy el doctor Julio Volvinic, que es profesor investigador del Colegio de México, fue diputado federal en la última legislatura y es el coordinador del área de desarrollo social del Consejo Consultivo del Frente Amplio Progresista. Es autor de numerosos libros y artículos. Tenemos también y nos honra la diputada Holly Matus Toledo, que es egresada del Instituto Politécnico Nacional y que tiene la maestría en salud pública en el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Ha tenido una carrera política y administrativa y actividad muy intensa en las zonas indígenas de Chiapas. Ella es actualmente diputada federal por el Estado de Chiapas, labora en las comisiones de salud y equidad de género y es la coordinadora de equidad social del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Nos acompaña el licenciado Donatiu Bravo Padilla, que es licenciado en Economía de la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en Administración Pública en Nuevo México y ha terminado el doctorado sobre Social e Información en la Universidad de Cataluña. Él fue vicerector de la Universidad de Guadalajara y es actualmente el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Yo voy a dar un paso atrás cronológicamente, no muy atrás, a la anterior legislatura, antes de que se planteara el conjunto de la reforma del Estado. Julio, tú laboraste muy intensamente en la legislatura, por tu condición académica y tu experiencia, fuiste líder, esa es mi impresión, ese es un testimonio público además, en esta área de desarrollo social y yo diría del Estado de Bienestar. ¿Cuál es el enfoque que le dieron a este problema en tu legislatura y cómo definirías tú el problema del Estado de Bienestar en México? Bueno, en la pasada legislatura se aprobó la Ley General de Desarrollo Social, fue un triunfo para todos los grupos parlamentarios. El esfuerzo que hicieron todos los grupos parlamentarios fue lograr un consenso entre todos y los consensos tienen su costo. Los consensos tienen su costo. Exacto, el costo significó que es una ley en muchos sentidos contradictoria. ¿Ya está en vigor? Claro, entró en vigor en el 2004. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo? Mira, tiene de bueno que precisa las tareas por hacer, tiene de bueno que crea organismos claves, el más importante en mi opinión, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para que haya evaluación y medición de las progresas externas. ¿Y está funcionando? Está funcionando mal, está funcionando bastante mal porque en el reglamento de la ley que el PRI y el PRD nos fuimos a controversia constitucional y que está por salir a la resolución de la Suprema Corte de Justicia... ¿El PAN lo movió? El PAN votó en contra de irnos a... ¿No le interesa al PAN el desarrollo social? No le interesa una ley que sea pluralista. La ley vigente, con todos sus defectos, es pluralista. Permite un enfoque neoliberal de lucha contra la pobreza, programas focalizados exclusivamente. Permite un enfoque universalista de la política social, que es el que defendió el PRD y parcialmente el PRI. Y en la interpretación que hizo el gobierno anterior, el gobierno de Fox, de esta ley, es todo focalizado. ¿Pero en contra de la ley? Fueron contra la ley y por eso nos tuvimos que ir a controversia constitucional. ¿Y cuándo se falla eso? Pues ya debía haberse fallado, pero la semana pasada un grupo de diputados del PRD fue a visitar al ministro de la Suprema Corte de Justicia encargado de este asunto y prometió que antes de fines de junio estaría... Una pregunta antes de hacer circular la palabra. Hay una impresión, en Europa sobre todo donde estuve, de que los programas sociales, tal como se implementaron en México a partir de Salinas, Solidaridad, sirvieron para compensar los estragos del neoliberalismo y fueron recomendados por el Banco Mundial. Así es. Les quitamos el esencial y les damos migajas. Es correcto. Que se desinstitucionalizaron, quitaron a educación sus programas, a salud públicos programas, a mis programas, y los metió en un usaco político electorero. Si rompieron, complamar. Eso es lo que voy a decir, yo fundé complamar. Estaban todos los programas integrados y referidos a sus dependencias. Y luego tiene dos utilidades. La clientelar electoral, que ahí te mando programitas con el escudo de un partido antes de las elecciones, ¿sí? Y el otro, que es peor, una nueva visión empresarial de que sácame a los extremamente pobres de ahí porque no me están consumiendo. Así es. Sácame los de consumir tortillas y chile y frijoles y llevámoslas a consumir en el supermercado. Entonces, hay una visión distinta que es universalismo y que es estado de bienestar. Universal es que es para todos. Así es. Así es, ¿no? Bueno, digamos, esta corriente de pensamiento neoliberal en lo social, parte del supuesto que el mercado lo resuelve todo y lo resuelve bien, pero que los individuos que por cualquier razón, por fallas individuales o circunstanciales, no son beneficiados por el mercado, deben ser ayudados por el Estado para que puedan jugar al juego del mercado. Así es. Exactamente. Así es. De eso se trata el neoliberalismo. El padre fundador, Frederick Hayek, eso decía. Hay que ayudar solo al pobre extremo porque se no puede jugar el juego del mercado. Exacto. Los demás se pueden bastar por sus medios y pelear. Esa es la filosofía del Progresa, del Oportunidades y del gobierno actual, de ayudar solo a los pobres extremos. Eso significa, voy a un poblado rural y digo, a este hogar sí le corresponde el beneficio y al vecino de junto no. No es selectivo desde el punto de vista del consumo y selectivo desde el punto de vista de la bandería política. Pásamelos del Nixtamal a Mimsa y de Mimsa a Bimbo y hasta allí. Y ahí hay que le pare, ¿no? Eso que dices, Porfirio, es muy cierto. Se ha observado que los días de pago del beneficio económico de las oportunidades, que son cada dos meses, hay un verdadero tianguis exitosísimo en los pueblos y las tiendas locales venden muchísimo. Cuando menos que es del tianguis y no es del súper. Y buena parte es comida chatarra, efectivamente. Jolitaremos ahora en el Frente Amploprogresista una visión de lo que debe ser la reforma social. Y bueno, coincide con planteamientos dos partidos. Estuve leyendo el programa del Partido de Relación Institucional. Tiene más coincidencias en este tema de las que yo hubiera creído, ojalá. Tenemos el tema de la alimentación, no leo de qué. Tenemos el tema del sistema único de salud. Tenemos el tema del salario mínimo y la reforma laboral. Tenemos el tema de recuperar el carácter solidario de las pensiones. Me voy a quedar con los cuatro primeros puntos. Pero tú tienes muchos temas y subtemas. ¿Cómo ves esto? ¿Y por qué debemos pelear en esta reforma del Estado? Bueno, en primer lugar, tendríamos que considerar esta reforma del Estado como una oportunidad para poder garantizar el tránsito pacífico hacia la democracia. Toda vez que la polarización que se ha dado a partir del proceso electoral del 2006 ha generado confrontación entre los mexicanos y las mexicanas. Dentro de esta reforma del Estado, se ha considerado que habría que hacer cambios sustantivos y considerar que las garantías sociales deben de ser en función, la visión, en función de los derechos humanos, de manera integral. Y que el Estado debe de proteger, debe de garantizar, debe de respetar los derechos humanos sin discriminación alguna. ¿Sociales e individuales? Sociales, individuales, sociales y colectivos. ¿Pero cómo le vamos a hacer para eso? ¿Cómo le vamos a hacer? Para ello, en primer lugar, estamos considerando que deben de incorporarse los tratados internacionales en el ámbito de la legislación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para que en un momento dado también podamos hacer propuestas de exigibilidad y de justiciabilidad para que podamos garantizar... ¿Y cómo la hacemos obligatoria? Nos van a hacer caso. Porque está dando un ejemplo, Julio, que sacamos la ley, el PAN maneja un reglamento a nivel presidente y nos lo sacó a todo. ¿No se necesita también un cambio de relaciones de poder? Claro que sí, necesita darse un equilibrio en las relaciones de poder y también hacer que los ciudadanos puedan ejercer ese derecho aún y exigírselo, sobre todo, al Estado, que debe de ser garante de los mismos y que debe de ser en un momento un Estado solidario, benefactor y que pueda garantizar los derechos de los ciudadanos. No podemos, hay que cambiar el modelo económico. Hay que cambiar las intenciones del modelo económico y debemos de pasar de un Estado regulador a un Estado benefactor que de verdad garantice el propósito de los derechos humanos de los ciudadanos. ¿Y para ti qué sería lo esencial, aparte de esta agenda que leí? ¿Cuáles serían, si tú tuvieras en tu mano empujar tres puntos, reforma constitucional, reforma ilegal, reforma institucional, cambio de personas y garantías para que no nos engañen después, ¿en qué puntos tú le pondrías el acento? Yo pondría el acento en ejes transversales. Uno de ellos es los pueblos indios. ¿Equidad de género? Y también pondría acento en el tema de la salud como un derecho universal que debería de ser un sistema único de salud equitativo y que en un momento dado sea también de calidad y sin discriminación por ninguna de las causas. ¿Por qué no le explicamos un poco al público por qué un sistema único de salud y cómo podría armarse? Bueno, tenemos aquí un sistema de salud que es diferenciado, que está el Seguro Social, que tiene sus propios mecanismos y sus propias reglas de operación. Tenemos también un Issste que también está desvinculado en un momento dado de las condiciones de salud. Necesitamos integrar un sistema único en donde todos los ciudadanos puedan acceder a él, en donde se dé el mismo trato, las mismas oportunidades para el acceso a los servicios de salud. Necesitamos que se vaya cambiando y no sea discriminatorio como se da con el Seguro Popular, en donde el que puede pagar tiene el derecho a poder ser atendido aun cuando no se tengan... Con fondos fiscales. Con fondos fiscales. Con fondos fiscales podría darse. Fundamentalmente fiscales. Así es. Entonces, sí necesitamos ir cambiando esta concepción. ¿Y qué otro tema sería muy importante para ti? Otro tema es de la equidad de género. Las mujeres hemos tenido una lucha histórica por mucho tiempo y necesitamos que en esta reforma del Estado pueda garantizarse la transversalidad de género en los tres niveles de gobierno, en la generación de políticas públicas, en la implementación de las mismas y también en la evaluación de estas. Requerimos que también las mujeres... ¿Pero qué sería esta transversalidad? ¿A qué temas tocaría la educación, la salud, las guarderías? Todos los temas tendrían que ver con la transversalidad del equipo de género. Posiciones de las mujeres en la vida pública. Las posiciones en la vida pública. Necesitamos también reformas en el ámbito electoral para garantizar en un momento dado la paridad de las mujeres y los derechos de las mujeres a votar y ser votadas. Necesitamos garantizar que en los espacios de la administración pública se puedan tener también posiciones políticas para que podamos nosotras proponer también de distintas maneras. Necesitamos que las mujeres indígenas garantizarles el derecho a la tierra y que todos nuestros derechos en todos los ámbitos de la vida pública puedan ser garantizados en igualdad de oposición. Volveremos sobre estos temas que son muy importantes y cómo se mide el avance de la mujer, porque está mucho en las y los señores, pero luego es una competición verbal de lo que no se hace en la realidad. Tonatio, has dado una gran pelea que yo he reconocido aquí, incluso en tu ausencia, como presidente de la comisión, en la defensa de los presupuestos de las universidades públicas, que te lo reconocen todos. Estuviste ahí muy destacadamente en la última reunión de la Asociación Nacional de Universidades. Tú y yo hemos hablado de dos o tres grandes aspectos que serían los centrales de la reforma educativa, el acento de la educación inicial, la educación de la madre y la educación del niño en la primera infancia, sin lo cual no hay educación. En la obligatoriedad de la preparatoria, para que los muchachos puedan estar en la escuela obligatoriamente a los 18 años, y luego una serie de temas que manejan muy bien sobre la educación superior. Y hay otros, desde luego. Quisieras que empezáramos a abordarlos, Tonatio. ¿Cómo no? Porfirio, muchas gracias por tu invitación. Lo primero que yo señalaría es que México necesita convertir a la educación en el eje fundamental del desarrollo nacional. Los países que han llegado al desarrollo llegaron porque hace muchos años, o pocos, algunos de ellos, descubrieron o llegaron a la conclusión de que si no convertían a la educación en el eje central del desarrollo, no iban a poder crecer económicamente ni desarrollarse socialmente. Yo sé que hay muchas prioridades, infraestructura, una enorme cantidad de necesidades, pero la educación hay que ponerla en el centro por una razón, por los efectos multiplicadores. Es la única acción del Estado, de la sociedad, que garantiza efectos multiplicadores en muchos frentes. Entonces, me parece que la prioridad es convertir a la educación en el eje del desarrollo nacional. Ahora, ya entrando al esquema de la educación, las puntas, Porfirio, son fundamentales. El inicio, la educación es... Exacto, 0-6. Del nacimiento, antes del nacimiento, hasta los 6 años. Así es. Esa parte, todos aquellos niños que logran tener un arranque educativo adecuado... Ese es fundamental. ...van a garantizar su permanencia en el sistema escolar. Y la otra punta es los estudios de doctorado, que son los que proveen a la sociedad de la investigación, del sistema educativo, del diseño de políticas, en fin. Cuando la educación inicial... Es decir, ciencia y tecnología y transmisión de la ciencia. Así es. Así es. Sociedad de la salud mental y física, con los niños, y sociedad del conocimiento, el último tramo. Por ahí iría, ¿no? Así es. Si garantizamos la educación inicial y garantizamos la sociedad del conocimiento, entonces vamos a garantizar que este tránsito esté con la calidad que debe estar. Que este niño tenga las oportunidades reales de transitar. Y bueno, yo simplemente lo que diría es que gobernar es educar, en gran medida. Y que... Pero tenemos 30 años, ¿se nos olvidó? Así es. Y que el problema que enfrentamos ahora... Vamos a cumplir 30 años. Porfirio, es que no tenemos ni proyecto ni modelo educativo. Tenemos... Una mafia... Éxitos. ...espantosa que está apoderada del sistema de educación. Así es. Y que vende favores electorales a cambio de seguir medrando en la educación mexicana. Me refiero al falso sindicato de trabajadores de la educación. Por ahí va. Entonces, nosotros tenemos un gran reto en materia educativa. Y el gran reto en materia educativa, pues es darle la educación inicial que requerimos. En primer lugar. En segundo lugar, incrementar la calidad de la educación básica. Esto no podemos cambiar si no incrementamos la calidad. Y ahí también un factor esencial es la cobertura con equidad. Porque no basta decir que en este momento el 97% de jóvenes, de niños, pueden entrar a la escuela. Aquí el problema es la equidad. La calidad y la equidad. Tenemos una parte muy importante, más del 30% de profesores multigrado. ¿Va? El 32%... Por 134. Así es. Tenemos una calidad diferenciada de oportunidades en la escuela urbana, en la suburbana y en la escuela rural y en la escuela todavía más que rural, apartada. Tenemos sistemas educativos totalmente asimétricos, como es el caso del CONAFE, del INEA, en comparación con lo que es la educación básica, más o menos estructurada. Y tenemos nosotros una gran deserción en el nivel medio básico y medio superior. Tú presentaste un trabajo en un consejo consultivo sobre deserción, que es un tema esencial. Vamos en la segunda parte a entrarle con mayor nivel de desagregación a cada uno de los problemas. El público nos verá dentro de un momento. Muchas gracias. Gracias. Gracias.